Luis Ornelas en acción Liliana, ¿qué voy a hacer? Si tú no me das tu amor Ay, Liliana, ¿qué voy a hacer? Si tú no me das tu amor Liliana, bella mujer La dueña de mi corazón Ay, Liliana, bella mujer La dueña de mi corazón Ay, mi Liliana, ¿cómo te quiero? Ay, mi Liliana, por ti yo muero Ay, mi Liliana, ¿cómo te quiero? Ay, mi Liliana, por ti yo muero Soy dinero, baila mi cumbia Ay, mi Liliana, por ti yo muero Liliana, me enamoré Cuando yo te conocí Ay, Liliana, me enamoré Cuando yo te conocí Por eso sin ti, mujer Jamás yo podré vivir Ay, por eso sin ti, mujer Jamás yo podré vivir Ay, mi Liliana, como te quiero Ay, mi Liliana, por ti yo muero Ay, mi Liliana, ¿cómo te quiero? Ay, mi Liliana, por ti yo muero Ay, mi Liliana, ¿cómo te quiero? Ay, mi Liliana, por ti yo muero Ay, mi Liliana, ¿cómo te quiero? Ay, mi Liliana, por ti yo muero Luis, por mi Liliana, por ti yo muero Ay, mi Liliana, por ti yo muero